la máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El café lungo de triple W punto copano punto news en la clave noventa y dos punto nueve. Han pasado algo así como mil setenta y dos capítulos al igual que One Piece y no ha pasado mucho. Es más, están tratando de frenar el avance. Danilo Herrera, muy buenos días. Están pasando cositas, yo venía ayer a decir todo esto y fue censurado. No, no fuiste censurado. No, todo lo contrario. De pronto te transformaste en el mejor vocero gobierno inesperado. Inesperado, inesperado ese vuelco en la trama. Esa está buena esa la serie. Para quienes conocen realmente a Danilo Herrera, inesperado. Sí, claro, eso está en YouTube punto com barracopano el episodio de ayer, la discusión que tuvo Danilo en vivo para poder entender lo que está pasando con el caso fundaciones. Sin embargo, no queremos hablar con Danilo de casos fundaciones, queremos hablar de lo que sucede a través de su plataforma, el convencional, en relación a todo lo que ha ido pasando con el proceso constitucional en esta jornada. El lunes estuvo Bachelet, luego de que pasamos una semana con la visita de Lagos y el y el Contralor General de la República que dijeron que el anteproyecto estaba bastante bueno. Sí, pero ojo, el anteproyecto, no el proyecto que está en desarrollo. Claro, el anteproyecto de los expertos está bastante bueno, lo dijo Lagos, el contralor lo dijo, pero solo reducido a su capítulo de Contraloría General de la República, dijo que no había que aprobar ninguna enmienda y que había que dejar el texto como lo dejaron los expertos. O sea, los dos expresidentes dicen, no, incluso Bachelet se quería decir otra cosa. Y Bachelet también dijo que si fuera algo parecido al anteproyecto, ella votaría a favor, metiéndole presión a los consejeros constitucionales, sobre todo de derechas, que quieren cambiar de forma importante el anteproyecto. Y también habló de seguridad, dijo que la seguridad no se soluciona en la constitución. Habló de paridad, dijo que sería un retroceso y visto en el mundo como un retroceso si no había paridad o equilibrio de género, como quedó en el anteproyecto de 6040 en el Congreso, para en el texto constitucional, que también es una propuesta de las derechas de eliminar derechos sexuales y reproductivos, también habló, dijo que era, también sería un retroceso si no se avanzaba ahí. Y también escaños reservados, se la jugó ahí con escaños reservados también. Un republicano se lo jugó. ¿Cómo? Un republicano dijo... Ah, no, yo estoy hablando de Bachelet. No de Bachelet. Sí, ayer, sobre ese punto, ayer el republicano Ortega dijo que, no, habló de escaños reservados, dijo los derechos de los pueblos, que había que tener ese tema solucionado en la nueva constitución. Vamos a ver si esos son buenas... son... son... es para la galería, que lo está escuchando, o las cuatro u ocho personas que estamos ahí mirando la comisión de sistema político, o realmente cree que se puede llegar a un acuerdo con Unidad para Chile, con el oficialismo, para llegar a esos acuerdos. Yo veo bastante difícil. Ayer comenzó el debate de verdad, más o menos, empezó el debate, y las posiciones son... no hay cercanía en posiciones en temas importantes, le hace salud, pensiones, educación, escaños reservados, derechos sexuales y reproductivos, párida, en temas del capítulo de Fuerza Armada, todos esos temas que son los más relevantes en el debate, no hay acuerdo, no hay cercanía, no se han juntado a discutir este tema entre consejeros de izquierdas y derechas, y no hay por dónde, la verdad. Ay, ¿por dónde? ¿Hay qué? Que es que va a haber, al final, recuerden que la derecha, las derechas tienen 33 votos, y necesitan 30 votos para aprobar normas. Yo me la juego hoy día de que no va a haber acuerdo con el oficialismo, en ninguno de estos temas que mencioné, en los temas relevantes, no va a haber acuerdo con el oficialismo, y el oficialismo va a votar en contra de estos temas, quizás van a haber artículos irrelevantes en que se vayan a votar a favor, cambios de reacciones del anteproyecto, pero en temas de fondo, hoy día, no hay línea de... Un teléfono. No hay teléfono, no hay teléfono entre los dos, pese a que se juntan, se dicen las cosas de forma respetuosa, no hay demasiado avance en esas negociaciones, y esperemos, esta semana se termina la discusión en general, la próxima parte de la discusión en particular, eso sí que algunas comisiones van a trabajar solo tres días, porque el martes de feriado, el lunes, hay algunas comisiones que ya está confirmado que no van a trabajar el lunes. Pero es también de tiempo, está todo pensado. El 30 septiembre tiene que tener visto, ¿no? Claro, a fines de septiembre ellos van a discutir enmiendas y van a empezar a votar la semana del 21, la semana del 28 de octubre, para terminar, va a votar en comisiones a fines de octubre, a fines de agosto, perdón, y comenzar a votar en el pleno en septiembre, ahí tienen un mes para discutir en el pleno y votar para que el 30 de septiembre, a fines de septiembre, esté lista el primer, esté listo el primer borrador de nueva constitución que va a ir de nuevo a la comisión experta, la comisión experta le va a hacer mejora durante, durante el mes de octubre, para que el 7 de noviembre tengamos la propuesta final de borrador constitucional, que será. Y el 17 de diciembre votamos. Que será plebiscitada el 17 de diciembre, muy bien, Frank Huerta, hizo la tarea. Hice la tarea. Voto obligatorio. Oye, Danilo, aparte del expresidente, del hago, del expresidenta Bachelet, ¿quién falta por exponer? Falta Frey. Pero nadie está demasiado interesado en lo que diga Frey. Perdón, perdón, perdón. ¿Lo va a ser? Sí, lo va a ser, lo va a ser. No, lo va a ser, lo va a ser. Perdón, perdón, perdón a los dos. Tuve un, tuve un brillito de algo que se me. Una epifanía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, estuve leyendo que José Antonio Cast, estaba en gira regional. Ah, sí. Lo leíste en el mostrador. Legué la tercera del mostrador. No, es que el mostrador salió antes, quiero aclarar. La tercera te robó. Por un gran colorado. Escrito por un gran colorado. Ya, pero, ya. El mostrador salió antes. Está de gira regional tratando de convencer a sus hordas, silenciosas, que tienen bastante poder, eh, de votar a prueba, lo cual nos metería en una criptodictadura, según lo que está moviendo en el documento. Sí, el, eh, los consejeros republicanos ayer hicieron una jornada de diálogo, un diálogo ciudadano, en, eh, la comuna de Pudahuel, no invitaron a prensa, así que no puedo asistir, qué pena, me hubiese encantado. Lo digo súper en serio. Y, y, y hicieron. Ah, Danilo. Y están haciendo esta, esta jornada ya hicieron un punto de prensa en, en Conchalí, hace un, hace un tiempo, y están esperando que, y se, y el discurso dentro de la republicana es que tienen que hablar con sus bases, porque sus bases no están entusiasmadas en este proceso constitucional, y ellos entienden que este proceso depende de ellos, porque tienen veintidós de cincuenta consejeros. Este es el proceso del partido republicano, y va a ocurrir lo que quiera el partido republicano. Si se quiere acercar a, al oficialismo, para generar norma en conjunto, va a estar ahí. Pero hoy día, los consejeros republicanos están preocupados de sus bases, que no están interesadas en el proceso, que muchas ya decidieron votar en contra, independiente de la, de la gran victoria del partido republicano, y su líder, José Antonio Kass, va a salir pronto en una gira, eh, José Antonio Kass on tour, eh, durante, por todo Chile, para la, para ir a conversar con sus bases, como el comunal de Panjipulli, del partido republicano, se va a sentar ahí, José Antonio Kass, a convencer a esos militantes republicanos que, eh, esperen el trabajo de los consejeros, y a contarle un poco las enmiendas del partido republicano. Ya, pero hacia afuera no están hablando mucho los republicanos. Eh, hoy día, extrañamente, en dos radios, estuvo la presidenta del consejo constitucional, eh, que yo, si me apuran, es para que no se hable de la acusación constitucional que ustedes van a hablar en un ratito. Así es. Sí. Ah, esa es la estrategia. Ocho y cuarenta y si te quieras hablar, por supuesto. Claro que no. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Oye, Danilo vino hoy porque ayer dejamos pendiente todo el tema del proceso constituyente, así que hablamos. Tengo que ir, ah, porque a las nueve de la mañana hay muchas comisiones. Sí, tienes que irse corriendo. Nos vemos. Danilo, muchas gracias. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, el café lungo de triple W punto copano punto news, la clave.